La Fiscalía General de la República y los Tribunales Populares crecen junto a la Revolución, inmersos en procesos contantes de mejoramiento interno, ética profesional y compromisos. Así marcan las casi cinco décadas de estos órganos. Ambas instituciones constituyen una gran familia donde sus trabajadores han logrado el reconocimiento por años de servicio, dedicados con responsabilidad al estricto cumplimiento del deber en favor de la defensa de la legalidad socialista. A quienes acumulan 10 años de labor ininterrumpida en el órgano y cuentan con brillante hoja de servicio, les fue entregada la medalla por años de trabajo, así también a los que acumulan hasta 40 años, todos recibieron sus condecoraciones. Llevar 35 años en los órganos de la Fiscalía, en primer lugar necesita de mucho amor, mucha dedicación, mucho sentido de pertenencia, mucha responsabilidad y mucho estudio, mucha preparación, mucha identidad con el órgano, mucho deseo de aprender y enseñar a las nuevas generaciones. Pero sobre todo el amor a la institución y a la actividad que siempre he desempeñado. Eso nos ha caracterizado a los fiscales, ese amor a la legalidad, al cumplimiento, a la protección de la sociedad, a cumplir con nuestras funciones día a día y hacer esa entrega, sobre todo con el estilo del nivel de pertenencia, con el estilo de la sensibilidad que cada ser humano tiene que tener con respecto a los problemas de la sociedad, pero además al restablecimiento de la legalidad sobre la base del respeto a las leyes, a las demás disposiciones y en representación del Estado. La celebración de reconocimientos y condecoraciones fue oportuna para recibir una nueva generación de fiscales quienes incorporan a las filas de la Fiscalía Cubana a la noble lucha por la justicia y la legalidad, enalteciendo las memorables páginas del derecho en defensa de la libertad de Cuba. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!